Amigos, bienvenidos a su canal ParryFood, los saluda su amigo Tavo. Tenemos partido, jornada doble, mitad de semana, miércoles por la noche, gran partido de fútbol, Monterrey va a recibir a los Pumas de la UNAM. Gran partido, juego que parece de liguilla, ojalá Pumas pueda sacar 3 puntos. Nunca, nunca ha ganado en su historia en este estadio. Van a jugar en el Gigante de Acero, y no le ha ido bien a los Pumas, pero traen buena racha. Pero también Monterrey viene de ganarle a Tigres dos veces, viene de golearlo, viene de ganar el clásico regiomontano, y como ya lo dije, Pumas en esta ocasión llega bien, llega con una buena racha, 13 puntos de los últimos 15 disputados, me parece una buena cantidad de puntos. Lo malo para Pumas, que el historial dice que nunca ha ganado en este estadio, y que en esta ocasión no va a jugar el Chino Huerta, por su quinta tarjeta amarilla. Así que hay cambios en la alineación de Gustavo Lema, pero sean todos bienvenidos, y espero les guste esta video reacción. Quédense hasta el final, porque seguramente van a haber muchos goles por parte de Pumas, y festejos míos, o muchos corajes también, si es que Monterrey termina por ganarle a Pumas. Vámonos con las alineaciones del encuentro, y Monterrey sale con Andrada en la portería, Arteaga, Moreno, Medina y Aguirre en la parte defensiva. Ahora, Ambriz en el medio campo, con Iker, Fimbres, la novedad de Monterrey, la sensación, el joven que debutó en el partido pasado. Ocampos, Canales, Torres y Berterame, por parte de Monterrey. Por parte de Pumas y de Gustavo Lema, bueno, sale en la portería Julio González, no le mueve a la línea de cinco, Robert Ergas por la banda izquierda, Duarte, Magallán, Nathan Silva en la central, y Benebendo por la banda derecha. Aquí es donde empiezan los cambios, juega Caicedo, y juega Piero Quispe, como ya lo venían haciendo, pero entra Rubalcaba, y entra Puceto en punta, el hombre gol de Pumas, Guillermo Martínez, se van a la banca, Ángel Rico, y ya sabemos que el chino Huerta no va a jugar esta noche. Así que entra Puceto y entra Rubalcaba, en lugar de los dos que les acabo de mencionar. Vámonos al partido, porque pinta para estar buenísimo. Un minuto de silencio que se convierte en aplausos por el fallecimiento de Fernando Valenzuela, mexicano, jugador mexicano, béisbolista, para los Dodgers de Los Ángeles, esa gran figura del béisbol que se ha adelantado. Les mandamos un fuerte saludo y un abrazo a toda su familia. Y arranca el partido, Monterrey con su uniforme tradicional, y Pumas sale esta noche con su playera, su camiseta blanca, y el short en color oro. ¡Venga, Pumas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a darle! ¡Venga! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡La primera de Monterrey! ¡Uy! 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 ¡Palo! ¡Oh! ¡Poste! ¡Al minuto uno! ¡Fuera de lugar! Así que si hubiera sido gol no iba a contar, pero es lo peligroso de Monterrey. ¡Buena! ¡Buena! ¡Gol! ¡Ahhh! 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 ¡Alabanderado! Dice que fuera de juego. Yo digo que Memote están fuera de lugar, pero Puseto... ¡Sí! ¡Caray! ¡Los dos! ¡Pasado! ¡Pasado! ¡Ahí está! ¡Memo! ¡No! No, 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 Memo, no No, esa no la puedes fallar O la sacó un defensor ¿Quién es? Arteaga Arteaga se la quitó a Memo Martínez Amigos, termina la primera parte Van a ir al descanso los jugadores Y nosotros vamos a buscar algo de tomar Pero regresamos para la segunda parte Mientras yo creo que es buen momento Para que me regalen su like Por favor, regálenme su like Súper importante Que ustedes nos apoyen de esa forma Algún comentario que quieran hacer de la primera parte Cómo ven a Pumas Cómo ven a Rayados Qué les está pareciendo el partido Cualquier cosa que ustedes hagan Comentario, su like Nos siguen apoyando Y si no están suscritos Bueno, al medio tiempo Es buen momento de que vayan Se suscriban Y que activen esa campanita Vámonos al segundo tiempo Y arranca la segunda parte Ya llegamos un minuto tarde Parece ser que entró Funes Mori No sé quién salió Pero también vi que anotó Funes Mori Pero estaban fuera de lugar Ya no veo a Memo Martínez Se fue Memote Y entró Funes Mori Bueno, de entrada De entrada Está más movido el segundo tiempo Mano a mano Funes Mori Mano a mano Llévatelo Pégale Pégale Pasó pegadito al poste Bueno, le hizo buena Se llevó a ¿A quién fue? A Héctor Moreno Tenías para meterte más ¡Qué buen disparo De Ulises Rivas! ¡Qué bien! ¡Qué bien le pegó! Y Andrada lo está mandando A tiro de esquina Le dobló las manos Yo creo que de suerte Para el portero Se va para tiro de esquina ¡Tiro! ¡Ah! Por afuera ¿Quién fue? Creo que fue Ángel Rico Ángel Rico ¡Qué bien! Así pasó del poste Así pasó No, no, no Pasó así Así, así Del poste Cuidado 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 Que no se entre el Tecate ¡Que no se entre! ¡Que no se entre! ¡Ah! Remató como yo De la rosa La tenía Solo Solo Dentro del área chica Y qué bueno Que la echaste para afuera Nada, nada, nada Uy, todavía, todavía ¡Sáquela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Balón, ¿qué pasa? No, 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 no No puede caer gol de Monterrey No Al minuto 91 No puede caer gol de Monterrey Ya remaste hasta el otro lado Se acaba el partido De lo malo Lo bueno Cero por cero Puma saca un punto Gran empate De una cancha Muy difícil Contra un equipo Muy difícil Contra una plantilla Super millonaria Pumas le hace partido A Monterrey Le saca El empate Y sigue sumando Buen partido Me parece que A pesar del cero por cero Hubo llegadas No fue un cero por cero Aburrido Creo que los dos equipos Intentaron Monterrey Tal vez No sé Tal vez Estuvo más Mermado en lo físico Por el desgaste Físico Contra Tigres Pero Yo creo que Pumas No se lo permitió Porque se defiende bien Los Pumas Y puede sonar mediocre Pero Como ya Les acabo de decir Pumas saca un punto Excelente De esta cancha De los rayados De Monterrey Pero Si nos vamos Y pensamos En Liguilla Bueno Así Pasaría el Monterrey Porque está Arriba de la tabla Pero recuerden Que en Liguilla Son dos partidos Ida y vuelta Entonces Pumas Ya le ganó A América Ya le hizo partido A Toluca De visitante Ahora le hace partido A Monterrey De visitante Ahí están los Pumas Sacando puntos Jugando bien Sí Defendiéndose Pero Muchas veces Los campeonatos Se ganan Con buenas defensivas ¿Qué les pareció El partido? Déjenmelo saber Abajo en los comentarios Su opinión Es súper importante Para mí Yo les estaré Respondiendo Todos sus mensajes Gracias Gracias a todos Los que llegaron Hasta esta parte Del video Si es así Y les gustó La video reacción Por favor No se les olvide Su like Recuerden que es gratis Ahí la manita Entre más manitas Más nos muestra YouTube Y más seguimos creciendo Gracias a todos Los que ya están Suscritos al canal Y si aún no lo están Bueno Los invitamos Ahí les hacemos La invitación Para que se suscriban Y activen La famosa Campanita Gracias amigos Nos vemos Para el próximo video Cuídense Les mando un abrazo Y recuerden Wey Ponle al YouTube Que hay un nuevo video Vámonos ¡Gracias!